Ya está con nosotros Felipe Ríos, nuestro queridísimo Felipe Ríos Baeza, que bueno, ya abrimos, Felipe, con una rola de Joaquín Sabina el programa y cuéntanos, ¿qué vamos a estudiar? ¿Qué vamos a conocer? Oye, vaya que sí tiene historias Joaquín Sabina, sin duda. Oye, qué maravilla. Sí lo oí abrir un día lunes, un lunes temprano es raro, ¿eh? Es raro para Joaquín Sabina, pero bueno, uno lo puede estudiar, escuchar más bien y obviamente recrearse los pormenores de su trayectoria en cualquier minuto del día, ¿verdad? Te agradezco mucho Ricardo el espacio para promover este taller que vamos a estar dando en Notas al Margen, espacio de cultura dedicado completamente a la trayectoria, a la vida y obra, como él siempre se ha denominado este poeta metido a cantante, Joaquín Martínez Sabina, y que empieza este martes, mañana, mañana 12 de marzo y se va a extender a lo largo de 10 sesiones, en donde, así como fue la experiencia de hace más de un año del taller de los Beatles, la intención es ir disco a disco, ir notando el modo en el cual él, digamos, se inserta no solamente en el plano de la música popular, que ya tiene un lugar ganadísimo allí, sino también en el plano de la tradición lírica, ¿no? Que eso es algo extraño. Es decir, muy pocos llevan a cabo en dos ámbitos, digamos, que pueden ser complementarios, pero que por lo general se estudian de manera distinta, se trabajan, se desarrollan de manera distinta, es muy raro que alguien lo logre. Es decir, él mismo lo comentaba en una entrevista, decía, bueno, salvo Serrat, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, José Alfredo Jiménez, evidentemente, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más lo ha logrado, digamos, no? Y creo que es meritorio que a setenta y cinco, este año cumplió setenta y cinco años Joaquín Sabina y ya sabemos que, bueno, no está tan bien de salud como se quisiera. Creo que es un momento bonito para todos los sabineros de venir a cursar este taller bohemio dentro de nosotros al margen. Claro. Oye, pero además también el carácter político de Joaquín Sabina, ¿no? Y bueno, y de su evolución finalmente, es muy interesante, ¿no? Pues que al principio tenía un perfil hasta casi anarquista, ¿no? El buen Joaquín. Claro, eso le valió la salida de la España franquista, el exilio a Londres en los años setenta y creo que también, bueno, hay exilios e incluso autoexilios que son los más beneficiosos. Este, el destino de Sabina, si se hubiera quedado, digamos, en España era, como él bien lo decía, era ser un profesor de instituto, un profesor de literatura de instituto de poesía y escribir, ¿no? Pero cuando ya está en Londres es cuando se le cruza, pues, el Swing in London, se le cruza Bob Dylan, sobre todo, y se da cuenta ya casi en la treintena que puede cantar lo que está escribiendo, ¿no? Entonces, el tema político, por supuesto, es insolayable. Él se ha declarado siempre un rojo de salón. Esa definición me da mucha risa, ¿no? Un rojo de salón. Pero al mismo tiempo una cosa que es insolayable, ¿no? Él dice que una de las anécdotas más bonitas que le han pasado no es la adulación completa, sino que se le acercó una vez una mujer en un bar y le dijo, bueno, no puedo decir palabras altisonantes, pero eres un rojo de porquería, pero me sé todas tus canciones, le dijo. Y dijo, ese es el mayor pirobo que me han dicho nunca en mi vida, que la gente de derecha, incluso la gente conservadora, escuche mis discos y se lo sepa. Bueno, eso implica también una cosa, creo, querido Ricardo, y estarás de acuerdo conmigo, que es cuando el arte es de verdad, cuando la producción estética, digamos, es de verdad, trasciende las coyunturas, ya sean políticas, sociales, etcétera, ¿no? Y se queda finalmente un legado, y eso es lo que queremos que, digamos, entre descubrir, o los que son muy sabineros y van a tomar el taller, recordar, ¿no? Desde estos momentos que estamos hablando, que son sus meros inicios, hasta, bueno, lo que ha sido el último disco que se llama Lo niego todo, y el último documental que se va sintiéndolo mucho, ¿no? Hasta los años 2000, pues. Claro. Oye, ¿cuál es el, Sabina, que más te gusta? Este, porque como que tiene distintas etapas, ¿no? Yo, mira, lo he de confesar, escuchaba mucho a la Vina, pero yo creo que, que como de los 2000, un poquito para acá, este, ya lo dejé de escuchar, de pronto demasiado amor, ¿no? Y, este, como que se, de, se puso muy light, de pronto, este, el buen Sabina, no sé, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? Tú eres el especialista. Bueno, no sé si light, pero sí, él tuvo, a partir del 2001, cuando tuvo el accidente cerebrovascular, lo hizo, lo hizo frenar el coche que iba, pues, a 200 por hora y en rojo, ¿no? Y, y lo otro también es que hay un asunto muy, muy triste, digamos, que es, justamente, ese ictus cerebral le provoca una depresión de la cual estuvo bastante complicado salir, ¿no? Y se dedicó más a la vida doméstica, una vida, digamos, sin, sin mucha vida nocturna, sin, 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 sin muchos, eh, azares, digamos, en la, en, 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 en la fauna nocturna madrileña como si era el Sabina de los años 80 y 90. Claro. Pero creo que las letras, o sea, el, el, el tema de las letras sigue, sigue dando en los últimos discos. Yo, la verdad, eh, a mí me gustan casi todas las épocas, casi todas. Las del principio tal vez no tanto, porque me parece que está recién construyendo un personaje, y esto ahí también hay que entenderlo, y es una cosa que vamos a estudiar en el taller, que es, él se construye un personaje para cantar, el personaje del canalla, del bohemio, del tipo que es más borracho y mujeriego que lo que en realidad es, ¿verdad? Claro, claro. Ahí tienen una suerte de colindancia con Bukowski, que también se construye un personaje que ponía en los textos más de lo que era, ¿verdad? Claro. Y, y, y esta es mi teoría, eh, para mí Joaquín Sabina siempre tuvo, siempre, siempre la fue, siempre, siempre quiso escapar de la depresión. Pensemos que una de las primeras grandes canciones es Calle Melancolía, y lo que quiere es salir de Calle Melancolía, ¿no? Y todo ese tema del exceso, el tema de la noche, el tema de los, del, 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 de las borracheras, el tema de las, de las trasnoches, ¿verdad? Del, del deseo, eh, ferviente por un montón de cosas, creo que es una manera de escapar de esa depresión y esa melancolía, y por eso se construye, como él dice, el tonto del bombín. Claro. El tipo que se sale, que se sube a cantar, digamos, y, y con ese tono canallesco, eh, poetiza la noche. Pero al mismo tiempo, eh, no es una caricatura. Es decir, ese tipo del bombín le permitió, como bien, eh, yo lo decía, y también lo vamos a revisar de manera muy puntual en el taller, eh, le permitió construir unas, eh, una, una, una tradición poética, un universo poético propio, que se impone, ¿no? Con, 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 con reglas propias. Es decir, es un tipo que bebes de Cernuda, de Quevedo, de Neruda, ¿verdad? Eh, pero al mismo tiempo hace poesía de la calle, pues. Claro. Eh, y eso, y eso creo que es muy meritorio, en el sentido de que uno puede corear versos de Sabina, eh, pero luego, y esto es una, también una, una visión mía, después de cantarlos y cantarlos y repetirlos, uno se queda callado, y se queda callado para pensarlos. No, no, es decir, o sea, pasas de, de la música popular a, a, a la, a la experiencia literaria. Bueno, es que, eso es muy interesante, Felipe, porque, bueno, pues estamos en momentos de rupturas, creo, ¿no? Y, bueno, Bob Dylan lo hace, ¿no? A caballo lo está haciendo Joaquín Sabina, otros cantautores, pero ya es muy delgada la línea entre la música o la lírica y la literatura, ¿no? Y, precisamente, eso es algo que, que hay que analizarlo, y por eso, este, cuando me platicaste lo del taller se me hizo maravilloso, porque cómo hace falta que se empiece a estudiar los músicos, la lírica, todo lo que están haciendo estos cantantes populares, desde una perspectiva, pues a lo mejor no teórica, pero sí ahondar más allá de la superficie, ¿no? Sin duda, es decir, ya no es tan novedoso, digamos, que, que las letras, en específico de Joaquín Sabina, se estudian en las universidades, cuando estaba preparando el taller, en los materiales del taller, la cantidad de tesis que hay, y de artículos, analizando, ya sea desde el punto de vista intertextual, o desde el grupo MI, desde el formalismo ruso, o sea, desde teorías, digamos, muy, muy academicistas, ¿no? Las letras de las canciones, y que además las canciones aguantan, ¿no? Ese tipo de análisis, nos habla, digamos, de que es un individuo que, que ha dado, ¿no? Que ha dejado, digamos, un legado importantísimo. Pero el tono del taller es, como lo sabes, dentro de Notas al Margen, mucho más festivo, mucho más locochón, ¿no? Mucho más de venir a volcar, cuáles han sido nuestras experiencias con Sabina, porque, sin duda, el género canción penetra más, ¿no? Dentro de nuestras vidas cotidianas que el género de poesía. Obviamente, pues, hay poemas que marcan, digamos, nuestra forma de sentir, o le ponen palabras a lo que podemos haber vivido, ¿no? Pero las canciones ahí se llevan de calle, ¿no? A la poesía. Y creo que él es un sujeto, además, que tiene conciencia de los contextos, ¿no? Es decir, sabe cuándo está haciendo poesía, que, de hecho, escribe sonetos y los ha reunido en libros, y sabe cuándo es una letra de canción, ¿no? Él mismo lo decía aquí. Él escribe letras primero, o escribe, digamos, poesía, y después dice, agarro la guitarra, y si la puedo tocar como si fuera una ranchera, o un tango, entonces sé que es una canción. Si no, la puedo dejar para un libro de poesía. Entonces, todo ese tipo de pormenores, además de, como bien decías al principio de la entrevista, la vida tan intensa, ¿no? Que ha tenido justamente para huir de calle Melancolía, es en mi tesis. La vamos a revisar en el taller. Así que, por favor, invitadísimos. Empezamos mañana, 12 de marzo. Los archivos secretos de Joaquín Sabina, en Notas al Margen. Y no sé si podemos rifar algunas becas. Venga, dos becas. A ver, ¿cuál será la pregunta? Dos becas al 50, para que se animen. Bueno, nos pueden escribir si están interesados a cursos arroba notasalmargen.com.mx y les damos todos los detalles del taller. Pero vamos a rifar dos becas. Y es muy fácil la pregunta. La pregunta es la siguiente. Hay una canción que es suficientemente conocida y choteada, que se llama Y nos dieron las 10. Que yo lo voy a tratar de argumentar, es el peor modo de entrar en Sabina para mí. Pero la pregunta es la siguiente. ¿En qué disco? ¿Cómo se llama el disco en donde viene esa canción? ¿Cómo se llama el disco que tiene contenida Y nos dieron las 10? Los primeros dos personas que escriban allí en WhatsApp, de eso se trata, se ganan beca del 50% para cursar este taller. ¿Cómo se llama el disco en donde aparece Y nos dieron las 10? Venga. Bueno, pues ahí está la pregunta del momento. ¿Cómo se llama el disco donde viene esa rola? Que prácticamente lo hizo que se conociera en toda Hispanoamérica. Bueno, pues a ver, ¿cómo se llama ese disco? Yo ya lo tengo por aquí. Así es que escríbanos al 2225-54-6163. 2225-54-6163. Felipe, te mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo taller. Muchas gracias. Anímense al taller. Nos vemos.